y Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz a esta hora con ustedes. Estamos dándole toda la actualización de lo que está ocurriendo en Florida con la entrada de este huracán que ya está haciendo su entrada. Como ustedes pueden ver en la imagen, el centro del huracán todavía no ha llegado a el área de Panama City, pero sí, ya se están sintiendo los primeros vientos y ya en las próximas horas estará haciendo su entrada. Como le hemos dicho, ya entre 3 a 5 de la tarde es que deben de comenzar a sentirse parte de lo más fuerte de este fenómeno, de este huracán que está azotando toda esta zona. Vamos a ver otra imagen del satélite en movimiento y ahí ustedes pueden darse cuenta lo que está ocurriendo, lo que se está reportando y lo que está pasando desde esta imagen en movimiento del satélite. Ahí vemos a Michael y a Leslie en la información que nos provee el Centro Nacional de Huracanes y vamos a mostrarle según las últimas coordenadas que salieron, estamos hablando que para las 10 de la mañana del centro de Estados Unidos, o sea, 11 de la mañana del este, cuando salió ese informe se encontraba siendo un huracán categoría 4 con vientos de 145 millas por hora. Ya prácticamente en lo más alto de la escala de categoría 4 un huracán bastante fuerte, un huracán que podría resultar en devastador, la lluvia que trae bastante grande también y se encontraba localizado en la latitud 29.4 grados norte, longitud 86.0 grados oeste. El centro del huracán reportó vientos de 145 millas por hora, lo que lo convirtió en huracán categoría 4, lo que está entrando al área de Panamá City, Tallahassee, Pensacola, en Florida. Hay dos huracanes en este momento en el área que se le están dando seguimiento, uno es Leslie, que ha estado siendo huracán y tormenta y vuelve y se degrada y ha estado ya semanas dando vueltas en el mismo lugar. Y el otro es Michael, que es el que estamos pendiente en este momento. Mírenlo ahí. Ese es el huracán Michael que ya está haciendo su entrada por el área de Florida. Vamos a darle movimiento con el mapa, el modelo de computadora, para que ustedes puedan ver exactamente por dónde entraría este huracán. Observamos primero el área de Florida, estamos entrando y en efecto, tal como habíamos adelantado, el huracán estaría entrando por el área de Panamá City. Eso sería entre las 3, 5, 3, 4, 5 de la tarde estaría entrando por esa zona. Ya en la noche estaría dentro del estado. Acercamos un poco la imagen. En la tarde noche estaría dentro del estado y estamos mostrando que estaría ya para las 9 de la noche, 10 de la noche entrando en el estado de Georgia. Los tres estados, Alabama, Georgia y Florida estarían siendo azotados durante la noche de hoy. Estamos hablando de que ya a esta hora que estamos transmitiendo, ya el huracán está haciendo su entrada por el área de Florida y seguiría durante todas las horas de la noche azotando toda esa zona. Todas las horas de la noche azotando toda esa zona, por lo que hay que estar pendiente. Ya sería esta noche o mañana en la mañana que podamos tener los reportes que están dando. Atención, Georgia. Esta madrugada va a ser una madrugada fuerte para ustedes. Este huracán, ya sea categoría 1 o categoría 2, estaría pasando, entrando por el área de Albany. Toda esta área que estamos viendo aquí en el estado de Georgia es el área que se ha marcado como alerta de emergencia y que pueden provocarse inundaciones fuertes según ha marcado o han dicho el Servicio Nacional de Meteorología. Ese es el movimiento que tendría y el huracán o tormenta, ya cuando se vaya degradando, saldría por el área de Augusta y en Carolina del Sur entraría por el área de Augusta, esta frontera de Augusta y Columbia. Seguiría todo su movimiento un poquito más al norte de Florence y estaría pasando por el área de Fayetteville como tormenta. El área de Fayetteville como tormenta, lo estamos mostrando. Y vamos a mostrarles en este momento cómo sería la salida. Él seguiría su movimiento como tormenta dejando muchas lluvias por el área de Virginia Beach y ahí se mueve hacia el océano desapareciéndose completamente. Algunos nos están preguntando incluso de otro huracán que podría formarse en la zona Nedín. Estamos hablando de Nedín. Miren a Nedín aquí. Este pequeño que se encuentra ahí, ese es Nedín. está saliendo del África y el movimiento que tendría aparentemente según el modelo de computadora o el radar hasta esta hora es un movimiento más un poco hacia el norte. Incluso algunos modelos indican que se convertiría en una tormenta tropical de nuevo y desaparecería antes de llegar al área de Puerto Rico. Ahí ustedes lo están viendo. Igual Leslie está alejándose y regresando a las costas de África para la próxima semana. Nedín estaría desapareciendo según indican los radares. Vamos a mostrarles nuevamente la foto actual del satélite. Ahí está, ahí se encuentra este huracán, el huracán Michael, que tiene a todo el mundo pendiente en Florida. Las personas que nos preguntan aproximadamente cuándo llegará este fenómeno atmosférico estamos hablando de que el fenómeno atmosférico podría estar llegando para el día de hoy en la tarde. Vamos a, tenemos un amigo en línea. Saludos. ¿Cómo te encuentras, Germán? Germán, saludo. Saludos, Germán. ¿Estás al aire? ¿Estás al aire? ¿Cómo te encuentras? Germán, ¿estás al aire? ¿Cómo te encuentras? Bueno, señoras y señores, parece que Germán no nos puede escuchar, así que seguimos con, lo vamos a tener entonces más adelante. Las personas que nos estaban preguntando dónde exactamente es que va a estar llegando este huracán. Vamos con Germán. Germán, me tienes que escuchar por el teléfono, Germán. Ahora te escucha. Estamos al aire. Cuéntame, ¿cómo está todo en el área donde tú te encuentras? Mira, le hablas a Germán, Román. Sí, tenés en esas calles, soy radioaficionado también puertorriqueño. Por lo menos en el área de Lija hay forma y se ve un poquito de cielo. Pero me están indicando que en el área de Sanibel conoces más o menos esa área. Sí, el área de Sanibel, sí, todo lo que te están escuchando la conocen, una isla por el área de oeste del estado de Florida. Cuéntanos qué está ocurriendo aquí. Eso así. No te ha llegado la información de esa área. Estamos escuchándote a ti, tú nos estás informando. Ok, pues yo voy a, ya pronto, estoy preparándome con mi sistema de radio y eso análogo, porque si acaso se va el internet, porque las redes están dando un poquito de problemas por lo menos para esta área. Yo voy a dar un recorrido más ahorita, voy a estar transmitiendo en un video para que ustedes lo tengan sobre el área de Sanibel. a ver cómo están las marejadas en esa área, porque dicen, tú sabes que mucha gente comentan, Pedro, tenemos que buscar las fuentes informativas correctas. Claro, una pregunta, tú estás en el área oeste del estado, tú estás en el área oeste. Eso es correcto, en el área de Fort Mayer y Lija. Ok, ¿cómo ha estado el oleaje durante las últimas horas para esa área? Pues mira, yo ahorita pude verificar, porque como yo estaba en el área de downtown, de Fort Mayer, allí estaba un poquito movido, un poquito fuerte, pero dicen que para el área de Sanibel, que es donde están entrando las bandas más directas de este huracán fuerte, pues aparentemente, yo voy a darme la vuelta, porque tal vez es verdad, porque dicen que hay inundaciones en el área de la isla de Sanibel. Ok, vamos. Que supuestamente se inundó una región en allí. Vamos a estar pendientes, Germán. Gracias por haber informado, por haber notado esta información. Ok, muchas gracias. Y siempre aceptándole a la ciudadanía, que estén preparados en las comunicaciones análogas y a través de unas aplicaciones, para que así lo puedan escuchar a ustedes. Yo estoy retransmitiendo a ustedes en vivo, también en mis páginas, para que las más personas se mantengan informadas. Así es. ¿Cuál aplicación tú recomiendas en este momento para mantenerse la gente informada? Esta aplicación, siempre y cuando tenga internet, es importante que las personas sepan que funciona con internet. Esta aplicación es gratis. Mucha gente la conoce a nivel mundial. Se llama Sello. La pueden buscar en sus plataformas de celulares. Hacen una cuenta y pueden entrar al canal de Emergencias PR Informa. En ese canal de Emergencias PR Informa los tenemos ustedes en vivo. Cada vez que tú haces transmisiones, los tenemos escuchándolos ustedes también en la aplicación. ¿Por qué? Muchas personas nos dicen que a veces se les hace difícil Facebook. Pues nosotros creemos que, como ustedes nos están dando información, que noticias, ¿verdad? Ustedes, Generación News, puedan entonces escucharlo exacto a través de la aplicación de sello en el canal, tienen que buscar en los canales, Emergencias PR Informa. Entonces ahí las personas pueden estar informadas también a través de la aplicación, porque ustedes están todo el tiempo dando la información correcta, precisa, y estamos bien agradecidos porque si no es por ustedes, yo no estoy informado. Muchas gracias. Gracias a tu canal también de Emergencias PR, que en la aplicación de celulares usted la puede conseguir y ahí están dando información. De todos lados están recibiendo ustedes información, ¿verdad? Eso es correcto. La mayoría de las personas están de Puerto Rico y queremos que las personas de la Florida y de los Estados Unidos se conecten en esta aplicación y en este canal. Es importante para que se mantenga informado. Y nosotros ya vamos a dar una orientación a la ciudadanía, que se preparen también con radiofrecuencia, porque si el internet colecta, nos podemos cumplir por radiofrecuencia como hacen los radioaficionados. Así que muchas gracias por la oportunidad. Hablaste con Germán Román de Emergencias PR. Estamos ubicados en la Florida y ahorita tan pronto tenga información del área de San Iberlí y a la de Forma de Beach, estaré llamándote por privado para darte más detalles. Muchas gracias, hermano, por tu oportunidad. Gracias, Germán, de Emergencias PR. Gracias por darnos esta información muy valiosa. Bueno, señoras y señores, nos están preguntando en este momento a qué hora estarían entrando, aproximadamente a qué hora estarían entrando las primeras bandas y esa es la información que vamos a darle a ustedes para que ustedes tengan con exactitud esa información. Queremos decir que para toda la Costa Norte hay en este momento aviso de huracán, lo que significa que de forma inminente se están recibiendo vientos huracanados. Ya para el miércoles, ya después estamos hablando que ya miércoles se van a estar recibiendo estas primeras bandas en los horarios que son ya, ya se están recibiendo desde las dos de la tarde. Desde las dos de la tarde se están recibiendo vientos fuertes. Vamos a mostrarles para que ustedes puedan tener una cronología o un tiempo más o menos estimado que da el Servicio Nacional de Meteorología. Y ustedes ven a las dos, entre dos de la tarde, tres, cuatro, cinco de la tarde, el centro de este huracán Michael estaría tocando la parte de Panama City en Florida. Miércoles, durante el miércoles en la madrugada, miércoles en la mañana, ya estaría entrando al estado de Georgia. Esta es la información y aquí ustedes ven este huracán, lo fuerte que es este huracán que está azotando en este preciso momento llegando. Ustedes ven la masa de nube que prácticamente no se puede distinguir la tierra en el estado, pero miren esta imagen y ahí ustedes pueden ver como las primeras bandas ya se están acercando y están llegando y dejando lluvia fuerte en todo el estado de Florida. Todo el estado de Florida está siendo azotado, la parte norte debo decir, la parte norte del estado de Florida está siendo ya azotado con los primeros vientos, las primeras ráfagas, los amigos que se encuentran desde Tampa hacia arriba ya están recibiendo también fuerte lluvia desde Tampa hacia arriba. Los amigos que están en el sur de la Florida, hay algunas bandas que pueden estar sintiendo, pero no son bandas del huracán, son bandas que están dispersas alrededor de este fenómeno atmosférico. Pero ahí ustedes están viendo lo impactante que se ve esta imagen de este huracán entrando en toda esta zona. Hemos informado, verá, un servicio de meteorología nos mostraba durante las últimas horas cuáles son las bandas fuertes del huracán. Miren ahí en este momento cuáles son las bandas más fuertes. Estamos hablando de la parte superior derecha. Parte superior derecha es el área más fuerte del huracán, los vientos más fuertes. Sin embargo, en la parte inferior izquierda, la parte izquierda, la zona de abajo de la parte izquierda del huracán es la parte más débil. Cuando nosotros miramos el movimiento que tiene este sistema, vamos a notar y vamos a esperar que él muestre la ruta. Si ustedes ven ahí, toda la parte de Panama City, toda la parte de Tallahassee, es la parte que va a recibir los vientos más fuertes de este sistema. De la misma forma, una vez entre a Georgia, toda la parte de Augusta también, la parte de Valdosta, la parte de Albany, es la parte que va a estar recibiendo los vientos fuertes, sobre todo también la lluvia fuerte que se estará dando. Ahí ustedes están viendo esa imagen que se muestra. Vamos a mostrar otra vez nuevamente la imagen del satélite. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Está haciendo entrada este huracán. El ojo todavía no ha tocado tierra. El centro no ha tocado tierra, pero esta es la entrada que está haciendo este fenómeno atmosférico que estamos viendo. Ustedes están viendo a través de esta transmisión gigante. Le pedimos a todos ustedes que compartan el video. Dele share, dele share, dele compartir a la información que tenemos en este preciso momento para poder estar actualizado en su muro. Comparta la información para que más y más personas puedan ver. Se trata de que estamos ayudando a salvar vidas. Salvar vidas es lo que estamos ayudando en este momento. Quiero que ustedes también vean esta imagen real de imagen en real time de el huracán entrando. Ya se están reportando vientos de 70, 78 millas en algunas zonas. Por San Joe ya está recibiendo vientos de 48 millas en este preciso momento a medida que se va acercando. En Valdosta, en Georgia, ya se están sintiendo vientos de 20 millas. En Tallahassee se han sentido ráfagas de 36 millas, según nos indica este modelo que estamos viendo. Gracias a todos los amigos que están escuchándonos a través de la aplicación Deseo de Emergencias PR. También a todos los que nos están viendo a través de la televisión Rochester que está transmitiendo. Y a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube, el canal de Ray Cruz Santiago en YouTube. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros compartiendo toda esta información. Le pedimos a todos los que nos están viendo por YouTube que por favor compartan esta información o este enlace con todos sus amigos en WhatsApp. También para que se haga viral esta transmisión. Vamos a mostrarles nuevamente esta es la imagen de lo que está ocurriendo en el satélite. Actualmente esto es lo que está pasando en la zona. El huracán Michael ya ha comenzado a dejar desde esta mañana vientos fuertes y lluvia en el área de Panhandle, en el área de Panamá City. Un huracán categoría 4 entrará durante las próximas horas aquí a esta área. Todos están alerta, todos están activados con la información que estamos dando a través de Noticias Generación News. El medio más importante a través de Facebook y YouTube para usted informarse de lo que está ocurriendo. El huracán Michael le llaman el huracán monstruo. Es un huracán que va a azotar el estado de Florida como un huracán categoría 4. Es un huracán devastador. El movimiento es hacia el norte, noreste a 13 millas por hora. Tiene vientos de 145 millas por hora en este momento. Es un huracán categoría 4. Y las autoridades, incluyendo al gobernador Riscov, han pedido a todos que estén alerta. Las personas que se encuentran en el área, este no es momento de prepararse. Ya se supone que hayan estado preparados. Este no es momento de prepararse. Muchos de ustedes no siguieron caso. Muchos de los que nos escucharon no siguieron caso a las autoridades. Y tratar de buscar en este momento un lugar o salir en carretera puede ser hasta muy peligroso. Desde Panamá City Beach han estado reportando en la televisión. Este reportero estaba mostrando todo lo que estaría pasando durante esta mañana. Todo lo que estaba pasando por esa zona. Y se han provocado también inundaciones en diferentes áreas. Como fue lo que ocurrió en el área de Sarasota. En Sarasota, durante el día de ayer, cuando pasaba el huracán por las costas, en el waterfront de Sarasota, la gente podía incluso ver cómo el agua se salía de la costa. Miren ahí. Miren cómo el oleaje provocado por el huracán Michael llevó el agua a salirse de los canales. Miren a Barca Miren a Barca Miren a Barca Tenemos personas que nos están reportando desde Pensacola Que ya ha comenzado a llover en aquella zona Y se han sentido algunas ráfagas de viento también por aquella zona Michael se fortalece y entraría ya a nuestra área como un huracán categoría 4 Vamos a mostrarles a todos los que nos están preguntando A qué hora estaría entrando por la zona Este es el mapa que muestra y la proyección de entrada Ya señoras y señores después de las 3 de la tarde De el este después de las 3 de la tarde El ojo tiene que estar tocando tierra Así que esta es la información que tenemos Ya después de las 3 de la tarde el ojo está tocando tierra Y en el área de Panamá City ya se deben de estar sintiendo Desde mucho antes los vientos fuertes, los vientos huracanados Que se pueden sentir desde las primeras ráfagas que se lleguen Por eso les mostramos aquí el mapa Ustedes ven el mapa actual Y en este mapa ustedes pueden notar exactamente por dónde está entrando Este huracán y las bandas de nubes de lluvia Las bandas de algunos vientos que ya están entrando a la zona Esto es Noticias Generación News ¡Suscríbete! Hay mucha gente que nos está preguntando exactamente por dónde va a pasar el huracán Señoras y señores a los que se encuentran en Florida A esta hora hacer esa pregunta ya es un poco tarde El huracán está entrando Está entrando ya por la parte norte Por la parte de Panamá City Todos los amigos que se encuentren en el área de Florida Central Los que se encuentren en el área de Tampa también Los que se encuentren en Melbourne, en Jacksonville Podríamos decir que esto es lo más fuerte que ustedes van a sentir Lo que ustedes están sintiendo en este momento Es lo más fuerte que ustedes van a sentir Sin embargo, durante la tarde y noche Las condiciones se van a ir empeorando Para los residentes de toda la costa del Golfo De la parte norte Toda la parte de Pensacola Toda la parte de Tallahassee Toda la parte de Panamá City En Estados Unidos Esa parte se va a ir complicando Y ya se está complicando Según ustedes pueden ver En el radar Este sistema es un sistema bastante grande Y ahí lo estamos viendo en la parte infrarroja Pero cuando lo vemos ya en otro modelo de satélite Ustedes pueden ver ahí lo grande que es este sistema Que está ocupando con nubes Prácticamente la totalidad del estado de Florida Georgia, Alabama Ya están comenzando también a sentir lluvia Sin embargo, el centro de este huracán Va a pasar más por el estado de Florida y Georgia Hay una parte que va a tocar del estado de Alabama Pero no es algo en lo que tengamos que Pues Preocuparnos en cuanto a la cantidad de vientos Porque el sistema cuando toque tierra Estaría degradándose y bajando a huracán categoría 1 Sin embargo, hay que estar pendiente A todo lo que está ocurriendo con la lluvia Todo lo que va a ocurrir con la grande fuerte lluvia Que se va a encontrar en la zona ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Por favor los amigos de Georgia pendiente a lo que vamos a mostrar Los amigos de Georgia pendiente a lo que vamos a mostrar para que ustedes sepan exactamente si pasa por el área que ustedes viven Ya esta tarde estaría entrando el ojo y acercamos un poco la imagen para que ustedes vean por donde entraría Mire ustedes ven en este momento en la noche estaría entrando por los tres estados Estaría tocando el borde la frontera entre los tres estados Florida Georgia Alabama Ahí ustedes ven que él seguiría durante esta madrugada En la noche se va a poner la situación difícil como huracán categoría 1 en Albany en Georgia Valdosta también va a recibir sus vientos de tormenta pero Albany es el lugar que va a estar más complicado Valdosta por supuesto va a recibir mucha lluvia puede ser muy peligroso Si usted vive en un lugar que se ha inundado en otras ocasiones nuestra recomendación a los que se encuentran en Albany en el bando en Valdosta que trate de salir de esos lugares donde usted está Lugares seguros que han mostrado podría ser ya el norte del estado el norte del estado hacia Atlanta También Savannah Georgia puede ser un lugar seguro porque eso está dentro del área moderada Sin embargo Albany va a ser bastante complicado por ahí lo seguiría para saldría por Augusta Georgia Saldría por Augusta ya y sería una tormenta tropical y entraría toda su ruta a Carolina del Sur Carolina del Norte En este momento vamos a concentrarnos como lo hemos dicho en Georgia Ahí ustedes ven ya el huracán haciendo entrada Tallahassee debe estar recibiendo lluvia fuerte Vientos fuertes también Tallahassee y por otra parte Se deben estar sintiendo vientos fuertes y lluvia en Panamá City Panamá City debe recibirse lluvia fuerte en este momento Vamos a ver la foto del satélite La imagen del satélite La imagen del satélite Esta es la imagen del modelo de computadora La imagen del satélite Y la imagen del tatelo Objeto 3 La imagen del tatelite Las condiciones del clima se están poniendo un poco difícil Ustedes ven ahí el área de Panama City Donde ya el mar se está complicando Se está poniendo bastante fuerte Y pueden ver el oleaje que ya se está escindiendo El viento también alrededor Esto es parte de lo que está ocurriendo en Panama City De lo que ha ocurrido en Panama City Donde se espera que esta tormenta o este huracán Categoría 4 haga su entrada Durante esta tarde y que siga entrando durante esta tarde Muchas personas están conectadas a esta transmisión Gracias a las miles y miles de personas Que siguen en directo esta transmisión Que tenemos para todos ustedes El huracán entraría a las costas del Golfo Como un huracán categoría 4 Esta imagen apenas podemos ver bien Porque se trata de Apenas podemos ver bien Porque se trata de Lo que está ocurriendo Esa cámara Lo que está ocurriendo En esa área de Panama City Vamos a ver Vamos a ver un poco más ampliada Ahí vemos el oleaje Miren que fuerte Ya se está sintiendo el oleaje En esa zona de Panama City Miren como golpea Incluso como pasa Los muros Miren como pista Miren como pie Miren como geography Miren como meter El oliaje fuerte y estamos viendo imágenes desde Panamá City donde ya se espera que durante estas horas de la tarde entre el centro de este huracán aunque ya se están sintiendo los primeros vientos las imágenes del satélite muestran todos los primeros vientos que se están sintiendo para esa costa del Golfo ¡Gracias! Señoras y señores estamos recopilando información nueva para ustedes les vamos a mostrar esta imagen del satélite esta imagen del satélite para que ustedes vean por ahí es donde va entrando este huracán Comparte este video Comparte este video en este momento Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A cat 4 is something this part of Florida has never experienced in recorded history. Check out some of these winds as we go into the afternoon hours. Panama City Beach, some wind gusts of more than 100 miles per hour. Same with you in Apalachicola. Those strong winds will continue to move into the interior as we go through the late afternoon into the evening hours. Additionally, we're talking about an extremely dangerous storm surge. Some places 9 to 13 feet. That can be catastrophic. And also heavy rainfall with some areas picking upwards to 12 inches of rain. De las personas que se encuentren a su paso de este huracán, por lo menos en esta costa del Golfo, de la costa norte del estado de Florida. Todos ustedes deben de estar en alerta con la información que estamos dando a través de Noticias Generación News. Durante el día de ayer estuvimos también hablando y queríamos mostrarles a ustedes la entrevista que le estuvimos haciendo al portavoz nacional de FEMA. Daniel Yargués, el portavoz nacional de FEMA, quien estuvo hablando con nosotros sobre lo que podría pasar durante el día de hoy con este paso. Gracias, Generación News. Tenemos en línea telefónica el portavoz nacional de FEMA, Daniel Yargués, con nosotros para hablarnos sobre los preparativos que deben de tener las personas en este momento en Florida ante la inminente llegada del huracán Michael, un huracán fuerte, un huracán que podría llegar a nuestra costa como categoría 3. Daniel, bienvenido a Noticias Generación News aquí en Florida. Ray, muchas gracias. Un placer saludarte. Bueno, cuando Florence habíamos hablado y habías orientado a nuestra audiencia sobre los preparativos que deberían tener en este momento, ahora le estamos dando cobertura a este huracán Michael sobre la Florida. Muchas personas estaban sorprendidos porque esto ocurrió durante el fin de semana, el desarrollo, y prácticamente en un par de días ya se estaba declarando, o en un par de horas se estaba declarando estado de emergencia. ¿En qué paso estamos en este momento los residentes del área donde va a afectar este huracán? Fíjate que tienes razón, estábamos platicando tú y yo muy recientemente acerca del huracán Florence y sus impactos. Y bueno, vemos que la temporada de huracanes no termina hasta el 30 de octubre, y que tormentas como esta se pueden dar y hay que estar preparados. Lo que tenemos que hacer en este momento, Ray, si están las personas en el área norte, como se dice en inglés, en el Hansando, lo que es Tallahassee, Panama City, toda la parte norte de Florida, que escuchen y acaten a las indicaciones de las autoridades locales, si tienen que evacuar, si tienen que salir, que lo hagan, porque su vida puede correr peligro. Nos preocupa que la gente no ponga atención o que diga, bueno, esta es una tormenta como cualquier otra, yo he pasado tormentas anteriormente, y puede que no sea así, vamos a ver manejadas ciclónicas, la ola que va a traer el viento de estas 12 pies de altura. Entonces, imagínate una ola tan alta, con tanta fuerza, vientos de más de 115 millas por hora. Como lo dijiste, tú se desarrolló rápido esta tormenta, venía desde el Caribe mexicano, entró al Golfo, es donde agarró más intensidad por las aguas calientes que tiene el Golfo de México. Entonces, esto causa que suba de intensidad la tormenta y se impacte con fuerza, Ray, va a impactar con fuerza. Entonces, no queremos asustar ni crear ningún tipo de pánico, pero sí que las personas, por favor, hagan caso, porque esta tormenta trae mucho viento, mucha agua, inundaciones y hasta posibles tornados. Estar al tanto de lo que nos piden es bien importante, conocer esas rutas de evacuación y hacer caso, porque si nos quedamos en casa puede que no vengan los rescatistas para con nosotros en un buen rato, ya que no van a correr peligro sus vidas para ir a salvar a alguien más. Entonces, por favor, tenemos tiempo, esta ventana se achica, se espera que esta noche esta tormenta armáica ya se convierta en huracán, categoría 3. Así es, Daniel, fíjate, uno de los puntos que estás hablando y vamos a poner como ejemplo el huracán Florence. Todo el mundo se preparó en el área de Wilmington para un huracán fuerte y subestimaron las lluvias. Sin embargo, el problema más grande que tuvieron los rescatistas es la gente que tuvo que salir de las casas, gente que las inundaciones no les permitieron salir a lugares seguros. Después hubo también personas que murieron en este fenómeno atmosférico y aquí la gente está midiendo y está preocupada por la velocidad de los vientos, pero no se ha preocupado por la lluvia, por esta oleada grande, este oleaje grande que puede traer. Toda esa zona del Golfo ya la han marcado y han marcado algunos lugares donde fue mandatorio la evacuación, pero hay personas que pueden estar en áreas inundables. ¿Cuál es el paso que debe buscar la gente y dónde podría buscar información para saber? Entiendo que FEMA tiene una aplicación también que han estrenado últimamente. Sí, mira, cuando es referente a las evacuaciones, a los desalojos, eso corresponde a las autoridades locales. Nosotros no ordenamos evacuaciones, ya que es algo muy local, es algo de las autoridades estatales y locales. Como ellos lo van a pedir y requerir, estas evacuaciones lo van a hacer. Entonces, por medio de la televisión, la radio, de los medios sociales, las personas pueden enterarse cuáles es que su condado se le ha pedido una evacuación obligatoria. Y créanme, cuando estas órdenes de evacuación llegan o se dan, es porque hay un peligro en la gente y hay que salvar la vida. Eso es lo principal, y estar seguros, estar sanos, estar sanos. Si no tienen un lugar donde ir, si no tienen familiares o amigos cercanos, pueden encontrar un refugio. La aplicación de FEMA para todos aquellos que tengan un teléfono inteligente de Apple o Android, pueden descargar la aplicación de FEMA. Van al mismo lugar donde compran aplicaciones normalmente, ponen la palabra FEMA, S-E-M-A, y ahí pueden descargar la aplicación y ver cuáles son los refugios que están cerca de ellos, dependiendo de dónde viven. Y la aplicación les va a dar esa dirección y el lugar. También, Ray, fíjate que la aplicación puede darles las condiciones del tiempo cuando hay alertas, avisos, vigilancias. De esta forma van a estar al tanto de lo que pasen, pero les queremos enfatizar en que las órdenes de evacuación se están dando porque se espera una tormenta peligrosa. Como lo dijiste tú, a lo mejor hay personas que estuvieron en Florence y dijeron, bueno, no pasó mucho, un poquito de agua. Estamos escuchando al portavoz nacional de FEMA que estuvo haciendo declaraciones a Noticias Generación News. Gracias, un placer saludarte. Bueno, cuando Florence habíamos hablado y habías orientado a nuestra audiencia sobre los preparativos que deberían tener en este momento, ahora le estamos dando cobertura a este huracán, Michael, sobre la Florida. Muchas personas estaban sorprendidos porque esto ocurrió durante el fin de semana, el desarrollo, y prácticamente en un par de días ya se estaba declarando, o en un par de horas se estaba declarando estado de emergencia. ¿En qué paso estamos en este momento los residentes del área donde va a afectar este huracán? Fíjate que tienes razón, estábamos platicando tú y yo muy recientemente acerca del huracán Florence y sus impactos, y bueno, vemos que la temporada de huracanes no termina hasta el 30 de octubre, y que tormentas como esta se pueden dar y hay que estar preparados. Lo que tenemos que hacer en este momento, Ray, si están las personas en el área norte, como se dice en inglés, en el Panhandle, lo que es Tallahassee, Panama City, toda la parte norte de Florida, que se preparen, que escuchen y acaten a las indicaciones de las autoridades locales, si tienen que evacuar, si tienen que salir, que lo hagan, porque su vida puede correr peligro. Nos preocupa que la gente no ponga atención o que diga, bueno, esta es una tormenta como cualquier otra, yo he pasado tormentas anteriormente, y puede que no sea así. Vamos a ver manejada ciclónica, las olas que va a traer el viento de hasta 12 pies de altura. Entonces, imagínate una ola tan alta, con tanta fuerza, vientos de más de 115 millas por hora. Como lo dijiste tú, se desarrolló rápido esta tormenta, venía desde el Caribe mexicano, entró al Golfo, es donde agarró más intensidad por las aguas calientes que tiene el Golfo de México. Entonces, esto causa que suba de intensidad la tormenta y se impacte con fuerza, Ray. Va a impactar con fuerza. Entonces, no queremos asustar ni crear ningún tipo de pánico, pero sí que las personas, por favor, hagan caso, porque esta tormenta trae mucho viento, mucha agua, inundaciones y hasta posibles tornados. Estar al tanto de lo que nos piden es bien importante. Conocer esas rutas de evacuación y hacer caso, porque si nos quedamos en casa, puede que no vengan los rescatistas para con nosotros en un buen rato, ya que no van a correr peligro sus vidas para ir a salvar a alguien más. Entonces, por favor, tenemos tiempo. Esta ventana sea chica. Se espera que esta noche esta tormenta, Michael, ya se convierta en huracán categoría 3. Así es. Daniel, fíjate, uno de los puntos que estás hablando y vamos a poner como ejemplo el huracán Florence. Todo el mundo se preparó en el área de Wilmington para un huracán fuerte y subestimaron las lluvias. Sin embargo, el problema más grande que tuvieron los rescatistas es la gente que tuvo que salir de las casas, gente que las inundaciones no les permitieron salir a lugares seguros. Después hubo también personas que murieron en este fenómeno atmosférico y aquí la gente está midiendo y está preocupada por la velocidad de los vientos, pero no se ha preocupado por la lluvia, por esta oleada grande, este oleaje grande que puede traer. Toda esa zona del Golfo ya la han marcado y han marcado algunos lugares donde fue mandatorio la evacuación, pero hay personas que pueden estar en áreas inundables. ¿Cuál es el paso que debe buscar la gente y dónde podría buscar información para saber? Entiendo que FEMA tiene una aplicación también que han estrenado últimamente. Sí, mira, cuando es referente a las evacuaciones, a los desalojos, eso corresponde a las autoridades locales. Nosotros no ordenamos evacuaciones, ya que es algo muy local, es algo de las autoridades estatales y locales. Como ellos lo vean pertinente pedir y requerir estas evacuaciones, lo van a hacer. Entonces, por medio de la televisión, la radio, de los medios sociales, las personas pueden enterarse cuáles y si es que su condado se le ha pedido una evacuación obligatoria. Y créanme, cuando estas órdenes de evacuación llegan o se dan, es porque hay un peligro inminente y hay que salvar la vida. Eso es lo principal, estar seguros, estar sanos, a salvo. Si no tienen un lugar donde ir, si no tienen familiares o amigos cercanos, pueden encontrar un refugio. La aplicación de FEMA para todos aquellos que tengan un teléfono inteligente de Apple o Android, pueden descargar la aplicación de FEMA, van al mismo lugar donde compran aplicaciones. Normalmente ponen la palabra FEMA, S-E-M-A, y ahí pueden descargar la aplicación y ver cuáles son los refugios que están cerca de ellos, dependiendo de dónde viven. Y la aplicación les va a dar esa dirección y el lugar. También, Ray, fíjate que la aplicación puede darles las condiciones del tiempo cuando hay alertas, avisos, vigilancias. De esta forma van a estar al tanto de lo que pasen, pero queremos enfatizar en que las órdenes de evacuación se están dando porque se espera una tormenta peligrosa. Como lo dijiste tú, a lo mejor hay personas que estuvieron en Florence y dijeron, bueno, no pasó mucho, un poquito de agua. Nunca pongan en riesgo la vida de ustedes ni en peligro la vida de su familia porque, lo mencioné, esta tormenta trae vientos de más de 115 millas por hora. Bueno, ahí ustedes escucharon el portavoz nacional de FEMA. Lo estábamos entrevistando ayer, ya la información hoy ha cambiado. Estamos hablando de que el Weather Channel reporta de que hay vientos de 150 millas por hora. El Servicio Nacional de Meteorología lo reporta en 145 millas por hora. Un huracán muy fuerte, un huracán que podría ser devastador para toda esta zona y que tiene muy preocupado a todas las autoridades. Por lo que les pedimos a ustedes que estén pendientes, estén en sintonía con la información que estamos dando a través del servicio de Noticias Generación News. Mostrando un poco el mapa, esto es lo que estamos hablando. Este es el movimiento que ha tenido este mapa en las últimas horas. Paramos ahí la imagen para que ustedes vean el movimiento que ha tenido. Lo vamos a hacer un poco más en cámara lenta. La entrada, ahí ven, está prácticamente entrando en el área de Panama City. Los vientos fuertes se pueden estar recibiendo ya desde Florida, Panama City, hasta Albany, en el estado de Georgia. Es lo que está ocurriendo en este preciso momento. Usted está escuchando Noticias Generación News.